¿Cómo anda Sala de 5? Tanto tiempo sin verlos. Ahora traje una canción solo por ustedes, pero antes les quiero enseñar a hacer un instrumento de música, porque me han contado que tienen ganas de aprender a hacerlo. Voy a hacer uno muy 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 sencillo. Vamos a hacer una flauta para soplar. Entonces vamos a necesitar un tubito de estos y vamos a necesitar también cinta de papel. ¿Qué vamos a hacer? En un colador como este vamos a poner el tubo, vamos a poner la un tiburón como este que tengo acá. Hola tiburón, ¿cómo le va? Bien, el tiburón. Que se coma todo esto. Lo dejamos ahí que se vaya comiendo todo esto. Lo dejamos ahí un rato, así que se come, se come. Ahí se está comiendo el papel. Después de unos 5 o 6 minutos decimos ¡Vaca! El tiburón deja de comer y cuando se duerme nos deja al lado una linda flauta como esta. hecha con tubo de papel y papel para pegar. Espero que les haya gustado. Quiero ver muchas flautas así como esta. No es fácil encontrar un tiburón, pero bueno, por ahí en el río hay dando vuelta. Y ahora una canción que quiero cantar con ustedes. Una canción muy vieja, que su familia seguro que la debe conocer. Dice así. Dice así. Cuchillo Cuchillo Para que una voz cante una parte y la otra voz cante otra parte. Y las dos tienen que cantar al mismo tiempo. Se tienen que mezclar las dos voces. Hola, primera voz. Hola, segunda. ¿Cómo le va? Bien, acá. No, 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 no. Entonces van a tener que invitar a gente de su familia para que los ayude. Una voz va a decir esto. Ay, 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 negrito que se quemó. Ay, 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 negrito que se quemó. Y la otra voz va a decir. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz. ¿Se la aprendieron? ¿Se la aprendieron? Bueno, a continuación de este video hay uno donde a falta de un profe Paco van a aparecer dos y van a cantar esa canción mezcladita para que escuchen cómo queda. A jugar, porque cuando nos encontremos en un jardín, lo primero que les voy a decir es uno para allá, otro para allá y a cantar los dos. Y más vale que la sepan bien, porque si no, bueno, no importa. Cuando nos encontremos de nuevo, vamos a hacer muchas canciones también así como esta. Así que esta es fácil para empezar y para que la cabezota empiece a dividirse en una voz y otra voz. ¿Listo? Nos vemos. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz. ¿Listo? Sí, ya está.